¿Cuáles son los principales retos que tenemos en la competencia tan enorme que tenemos con otros viveros? Nosotros tenemos el compromiso de producir planta certificada que exigen ciertas condiciones, producir bajo malla, producir con ciertos estándares de tamaño de bolsa, tamaño de planta y análisis de laboratorio. Son los que encarecen un poquito el proceso de la planta certificada. La variedad de lima persa que manejamos es la que está hoy en día saneada y es la que hoy en día existe en el banco de germoplasma, el único banco de germoplasma que hay en México. Y es la única variedad que tenemos hoy en día. Es una selección de lima persa de la zona de aquí de Tlapacoyen. La compañía de agroenzimas y todo eso la conocí. Ya deben tener alrededor de unos 10, 12 años y empecé con utilizar enraizadores. Y hoy en día hemos abarcado otros productos de la misma compañía que nos han funcionado bastante bien. Nosotros tenemos el compromiso de entregar una planta con ciertas características, determinado tallo, grosor del tallo, determinado tamaño. Y eso es importante partir de un buen anclaje. Ahí es donde el producto Routing nos ha ayudado a tener un buen sistema de raíz, que es lo que nos permite asimilar mejor los productos. Lo que buscamos al final del día es tener este sistema de raíz, que nos va a permitir tener un buen tallo y un buen desarrollo del área foliar. Esto es lo que busca el productor. Entonces, el utilizar el producto básicamente lo que nos garantiza es tener esto, que es por donde comen las plantas. Y esto nos asegura el desarrollo de lo de arriba. De producir limones, tengo aproximadamente 25 años en esa labor. La línea de grancima lleva aproximadamente utilizándola 8 años. El producto Routing que estamos utilizando actualmente lo hacemos, no hay un mes en sí, lo hacemos al momento del trasplante. Regamos muy bien la planta, la bolsa, para que se asiente el sustrato. Generamos un espacio a lo mejor de 2, 3 centímetros de fuelle arriba. Y ahí, en ese espacio es donde ponemos el enraizador junto con un fertilizante de liberación lenta. Y rellenamos el espacio que generó el acomodo de la tierra y trasplantamos sobre él. Pues, un enraizador homogéneo, bastantes pelos absorbentes y muchas cosas más benéficas que nos traen. Nosotros aplicamos este producto Juniperus de hace un año a la fecha, muy continuamente. Y lo que sí hemos observado, digamos, al tener, digamos, un riego deficiente, precisamente como para optimizar mejor el agua. Lo que nos ha hecho este producto es que, digamos, ese déficit hídrico que llegamos a tener por un mal aplicamiento, nos lo compensa, digamos, el aplicar este producto que nos estresa menos la planta. Es lo que hemos observado. Tanto en producción como en abundancia, sí me ha ayudado. Utilizamos, además de los que me has preguntado, utilizamos, digamos, Asigip. Lo utilizamos, básicamente, en el desarrollo de plántulas, para tener un desarrollo más rápido, llegar a una etapa de injertación, digamos, acortando el tiempo, periodo de trasplante a injerto. Y, sobre todo, lo utilizamos, y con muy buenos resultados, en la multiplicación de yemas, en el lote productor de yemas. Hemos pasado de producir, por decir, un promedio de 2.000 yemas por planta por año, a tener arriba de 3.000. Nosotros aquí, en el vivero Bella Esperanza, en el lote productor de yemas Bella Esperanza, y todo eso, no tenemos ningún, digamos, inconveniente en recomendar muy ampliamente estos productos. Realmente nos ayuda en las actividades que tenemos que hacer. Y siento que, pues, finalmente, el más agradecido de todo esto va a ser el productor, porque le estamos entregando plantas de muy buena calidad. ¡Gracias!